¿Cómo están queridos hermanos y hermanas? Tengan un gran día en el Señor, que el Señor los guíe, que el Señor los proteja, que el Señor los acompañe en todo su caminar, sobre todo en este momento en que compartimos su palabra en el cafecito. Hoy recordamos a un gran santo de la orden de predicador, un beato, perdón, pero que vivió como un santo, el beato Jordán de Sajonia. Él es el sucesor de Santo Domingo de Guzmán, del fundador de la orden de Dominico, y Dios le dio un don tan grande en su predicación, queridos hermanos, que incluso los grandes maestros de las universidades le decían a los jóvenes, no vayan a escuchar a ese loco, no vayan a escuchar a ese mentiroso, no vayan a escuchar a ese engañador. A sus alumnos les prohibían visitarlo y escucharlo, porque tenían miedo de que se hagan frailes dominicos. Era el tiempo, queridos hermanos, en que la predicación de este hombre transformó tantos corazones. El beato Jordán de Sajonia era tan grande en su predicación, que estos mismos profesores de universidad, que le habían dicho a sus alumnos que no vayan, eran los primeros que caían a los pies del Señor y querían hacerse frailes dominicos. Y era el tiempo en que las costureras era cuando más trabajo tenían, porque después de una predicación de este hombre, de este gran predicador de la historia, querido hermano, todos se volcaban para hacerse su hábito dominico. Es un tiempo, queridos hermanos, hermoso de la historia y que hoy también nos reclama de tener grandes predicadores, grandes enseñadores y proclamadores de las verdades divinas. Y el Señor te está llamando a ti, hombre y mujer, a ti, varón y mujer, a que proclame con poder la palabra del Señor, para que muchos corazones vuelvan a él y se pongan a sus pies. Te bendigo y te animo a que prediques la palabra del Señor. Amén.